Descripción técnica del código de problema OBDI, bobina de encendido J-Circuito de control primario alto que significa P2328. Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Esto puede incluir, entre otros, vehículos de Jeep, Ford, VAU, MINI, Dodge, Chrysler, Chevrolet, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo ha almacenado un código P2328, acompañado de una lámpara indicadora de mal funcionamiento, MIL, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una condición de alto voltaje en el circuito de control primario de la bobina de encendido designada con la letra J. Consulte una guía específica del fabricante para determinar cuál es el circuito I-Quot, J-I-Quot, para su aplicación particular. Los circuitos primarios de la bobina de encendido son los cables que suministran voltaje de la batería a la bobina. El voltaje se entrega a través de fusibles, relés y otras fuentes. La funda de encendido de alta energía, la funda de la bujía o el cable de la bujía no se consideran un circuito primario. Típicamente, la bobina de encendido se suministra con voltaje de batería y tierra. Cuando la señal de tierra se interrumpe, momentáneamente, la bobina de encendido emite una chispa de alto voltaje que también dispara la bujía. El funcionamiento de la bujía es un componente necesario en el motor de combustión interna. Si el voltaje primario a la bobina de encendido es excesivo, no se producirá una emisión de voltaje de alta energía y el cilindro del motor no producirá potencia. Bobinas de encendido típicas de cilindros individuales COP de bobina en enchufe. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Cuando se almacena un P2328, la causa debe diagnosticarse lo antes posible. Los síntomas que probablemente acompañan a estos códigos generalmente requerirán atención inmediata. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2328 pueden incluir error de encendido del motor, disminución del rendimiento del motor, eficiencia de combustible reducida. Otros códigos relacionados el PCM puede desactivar la operación del inyector de combustible para el cilindro afectado. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir relé defectuoso o fusible fundido, enlace fusible E, falla del PCM cableado abierto o en cortocircuito o conectores de cableado, daños a la vida silvestre, bobina de encendido defectuosa, sensor o cableado defectuoso del árbol del evas o del cigüeñal. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P2328? Necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información confiable del vehículo para diagnosticar con precisión un código P2328. Puede ahorrar tiempo y problemas buscando boletines de servicio técnico TSB que reproduzcan el código almacenado, el vehículo, año, marca, modelo y motor y los síntomas exhibidos. Esta información se puede encontrar en la fuente de información de su vehículo. Si encuentra la TSB correcta, podría proporcionar una solución rápida a su diagnóstico. Después de conectar el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado, escriba la información en caso de que el código sea intermitente. Después de eso, borre los códigos y pruebe el vehículo hasta que ocurra una de dos cosas, el código se restaura o el PCM entra en modo de preparación. El código puede ser más difícil de diagnosticar si el PCM entra en modo de preparación en este punto porque el código es intermitente. Es posible que deba empeorar la condición que causó el almacenamiento del P2328 antes de poder hacer un diagnóstico preciso. Si se restaura el código, continúe con el diagnóstico, puede obtener vistas de la cara del conector, diagramas de pines del conector, diagramas de localización de componentes, diagramas de cableado y diagramas de flujo de diagnóstico correspondientes al código y al vehículo en cuestión. Utilizando su fuente de información del vehículo, realice una inspección visual del cableado y los conectores relacionados. Repare o reemplace el cableado que ha sido cortado, quemado o dañado. El cableado en la parte superior del motor a menudo se daña por la vida silvestre que intenta mantenerse caliente en climas fríos. Use el DVO-M para probar el voltaje y los circuitos de tierra en la bobina de encendido en cuestión. Si no se detecta voltaje, verifique el relé del sistema y los fusibles relacionados. Reemplace los relés defectuosos y o fusibles quemados, o de otro modo defectuosos, según sea necesario. Si se detecta voltaje y tierra en la bobina, pruebe el circuito de tierra correspondiente en el conector PCM con el motor en funcionamiento. Si se detecta pulso a tierra allí, sospeche un circuito abierto entre la bobina en cuestión y el PCM. Si no se descubre pulso a tierra allí, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación. El P2328 se almacena con frecuencia debido a daños en el cableado causados por animales salvajes.